Hola, bienvenidos a mi tarta preferida. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer unos cupcakes de nueces y dulces de leche, deliciosos y perfectos para colocar en una mesa dulce, para vender o para llevar a una celebración. Así que no esperemos más y vamos ya con la receta. Para hacer los cupcakes necesitaremos huevos, nueces troceadas, harina como un todo uso, azúcar, leche, mantequilla o margarina, levadura química también llamada polvo de hornear, extracto o esencia de vainilla y una pizca de sal. Es recomendable que los ingredientes estén a temperatura ambiente. Y para hacer el buttercream necesitaremos dulce de leche y mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Para que el buttercream quede bien es recomendable que el dulce de leche esté frío, recién salido de la nevera. Empezaremos haciendo los cupcakes y para ello tamizamos la harina, junto con la levadura química. Ahora añadimos la pizca de sal. Lo mezclamos todo muy bien y una vez listo, lo reservamos hasta que lo vayamos a utilizar. A continuación en un bol ponemos el azúcar y la mantequilla. Y lo batimos a velocidad alta hasta tener una mezcla homogénea y cremosa. Seguidamente, sin dejar de batir, vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno, esperando a que se integre el primero antes de añadir el siguiente. Y una vez agregados los dos huevos, seguimos batiendo hasta que se hayan integrado por completo. Ahora añadimos la vainilla y batimos un poco más para mezclarla. Cuando esté todo perfectamente integrado, añadimos la mitad de los ingredientes secos que teníamos reservados. Y llegados a este punto, podéis seguir batiendo con la batidora a velocidad baja o a mano con unas varillas. Así evitamos sobrebatir la mezcla y nos quedarán unos cupcakes mucho más esponjosos. Cuando esté todo bien integrado, agregamos la leche y batimos un poco más hasta integrarla. A continuación, añadimos la otra mitad de los ingredientes secos y batimos lo justo hasta que se hayan integrado. Cuando tengamos una mezcla homogénea y sin grumos, estará lista. Así que ahora, agregamos las nueces. Y con una lengua repostera, las mezclamos de forma que queden repartidas por toda la mezcla. Una vez lista, preparamos una bandeja para cupcake. Y en esta ocasión, voy a usar estas cápsulas de papel de tamaño estándar. Y ahora, con una cuchara para helados o cualquier otro utensilio, repartimos la mezcla poniendo la misma cantidad en cada cápsula y procurando no llenarlas más de 3 cuartos de su capacidad. Y una vez listos, los llevamos al horno, precalentado a 180 grados Celsius, con calor preferiblemente arriba y abajo, durante 20 minutos aproximadamente. O hasta que al pincharlos con un palito, salga limpio. Una vez fuera del horno, dejamos reposar los cupcakes 5 minutos en la bandeja. Y a continuación, los colocamos sobre una rejilla para que terminen de enfriarse. Y ahora, mientras los cupcakes se enfrían, vamos a hacer el buttercream. Así que en el bol de la batidora, ponemos la mantequilla. Y la batimos a velocidad media-alta, hasta que tenga una consistencia suave y cremosa. Así, con esta consistencia está perfecta. Así que ahora, añadimos el dulce de leche. Y seguimos batiendo a velocidad alta, hasta que se haya mezclado por completo con la mantequilla y tenga una consistencia firme y cremosa. Después de varios minutos de batido, el buttercream estará listo. Y mirad la textura tan suave y cremosa que tiene, y lo firme que queda. Una vez que lo tengamos todo listo y los cupcakes se hayan enfriado por completo, ponemos el buttercream en una manga pastelera y con la boquilla 1M de Wilton, hacemos un copete sobre el cupcake. Ahora, para decorar, le voy a poner un poco de leche condensada por encima. Y para terminar, una nuez en lo alto del copete. El resto de los cupcakes los terminaremos y decoraremos de la misma forma que hemos hecho con este. Y mirad que delicia de cupcake, tiene un aspecto súper apetitoso. Además, como podéis ver, la cápsula se despega con facilidad, lo que significa que está perfectamente hecho. Y al cortarlo podemos apreciar como las nueces han quedado perfectamente repartidas por todo el cupcake. Y ahora ya solo me queda probarlo. Y os puedo asegurar que están buenísimos. La verdad es que la combinación de dulce de leche y nueces es una delicia. Espero que a vosotros también os gusten y os animéis a hacerlos. Y si os ha gustado esta receta, ya sabéis, dadle a me gusta, compartidla. Y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suban una nueva receta. Gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo vídeo.